Alinear, escoltar. ¿Qué pasó? ¿Ya te respondieron del oficial? Acompáñalos y nada más pregúntales, oye traemos esta lona o la maya que la ponga. Porfa, ¿no? Ahora lo sé, ya estoy. Siempre. Atención, escoltar. Saludar. ¡Yo! Quirme. ¡Yo! Escolta, pasa alrededor a un lado. ¡Yo! ¡Yo! Escolta a la izquierda. ¡Yo! 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 Tengo la izquierda. ¡Yo! ¡Atención, escoltas! ¡Saludad! ¡Virme! ¡Virme, izquierda o derecha! ¡Virme! ¡Virme, izquierda o derecha! ¡Viva!